En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a acercarnos a su corazón y a aprender de Él Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús decía a sus discípulos No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos Cada árbol se reconoce por su fruto No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón El malo saca el mal de su maldad Porque de la abundancia del corazón habla su boca ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí Escucha mis palabras y las practica Se parece un hombre que queriendo construir una casa Cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca Cuando vino la inundación las aguas se precipitaron con fuerza contra la casa Pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica Se parece un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos Cuando las aguas se precipitaron contra ella Enseguida se derrumbó Y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande Escuchar una vez más esta parábola de la casa construida sobre roca o sobre arena Nos ayuda en este mes de la Biblia a profundizar en la acogida que hacemos de la palabra Para que luego del corazón humano brote la bondad Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra Cristo el primero manejaba las escrituras No solo en un conocimiento intelectual Como María las guardaba en el corazón De ese tesoro Queremos regalar perlas de serviduría Como auténticos hombres y mujeres de la palabra En medio de las realidades que hoy a cada uno de nosotros nos toca vivir A este Dios que encontró en María A una criatura que supo acoger como nadie Su petición para que la palabra se hiciera carne A él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Virgen del Carmen, Reina de Chile